Bueno, bienvenidos a otro recreo de Benkyo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algunas apps para estudiar japonés y otras aplicaciones web y demás, bueno, que van a ayudar mucho para los que están estudiando japonés o para los que recién quieren empezar. Bueno, empezamos por la que creo que usamos más, ¿no? Sí, bueno, sería el diccionario que se llama Jed o Jed. ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, esto lo podemos encontrar tanto como en Android como en iOS para descargar en el celular y bueno, es básicamente un diccionario, ¿no? Bien, ¿de qué se trata? Es uno de los pocos diccionarios móviles que encontré que fuera bueno y que soportara el español japonés, japonés-español. Vos te bajás la aplicación, por ejemplo, yo que tengo un celular Android, ¿no? La bajo desde Google Play sería, ¿no? Ya tuvo tantos nombres eso. Google Play y después te va a pedir cuando inicies la aplicación que selecciones un paquete como de datos que es el diccionario que vas a usar, ¿no? Y obviamente está la versión inglés, español. Yo me bajé, por ejemplo, español y también inglés por las dudas porque hay muchas veces que hay más contenido traducido desde el inglés o más palabras traducidas del japonés al inglés y inglés al japonés que por ahí en español no te saltan, por ahí te salta en inglés. Pero como para tener un poquito más, pero creo que con el paquete de español ya estás, ¿eh? Sí, bueno, y otra cosa que tiene bueno es que además en ese momento cuando te descargas los paquetes de idioma también te podés descargar el paquete para kanji. Claro, así que tiene trazos, orden de trazos muy importante en los kanjis, búsqueda por radical. Eso recontra sirve, yo doy fe que a mí me sirvió muchísimo. Yo nunca busqué por radical, no sé, pero quizás es porque en la enseñanza me parece que dieron un poco énfasis en enseñar los radicales, entonces por ahí no estás tan acostumbrado a verlos como algo útil, digamos. Sí, bueno, por ejemplo, cuando a mí me salta un kanji y no lo sé y no estoy en la compu como para buscarlo por otros medios que vamos a ver más adelante, me sirve mucho buscar por radical. Y Shed la verdad es que funciona re bien en eso. Bueno, ¿hay otra forma de encontrarlos? Bueno, lo otro es el traductor de Google, o Google Traductor o Google Translate. Lo podés usar en la PC, también en Android, instalando el pack del idioma que te interese, ¿no? Una vez bajás la aplicación. Yo más que nada, bueno, lo uso para escribir kanjis, ¿no? O sea, dibujándolos con el mouse o... Bueno, en mi caso a veces puedo usar la tableta, pero no todo el mundo tiene obviamente una tableta digitalizadora, así que a veces para ganar un poco de tiempo igual uso directamente el mouse, ¿no? Pero, bueno, tiene algo muy interesante que es el sistema de escaneo de textos, ¿no? Vos usás la cámara de tu celular para buscar frases o incluso hasta párrafos enteros. Y, bueno, la verdad es que no sirve si vos querés de repente sacar toda una traducción de un texto, ¿no? Entero. Porque las traducciones de Google Traductor no son muy copadas, la verdad. No se puede confiar mucho, digamos. No, no. Menos en japonés. No, no. Menos al español. Si fuese al inglés, puede ser un poquito... que esté un poco más refinado. Pero el resto de los idiomas es un poco difícil. Pero, entonces, ¿para qué sirve? Bueno, lo que pasa es cuando vos escaneas un texto, ¿no? Imagínate que es un texto sin furigana. ¿Qué es furigana? Es los pequeños giraganitas que tenés arriba de los kanjis que te hacen saber cómo se lee, ¿no? Un kanji o un kanji compuesto. Y con eso lo podés buscar. Sí, sí, sí. Ahora, imagínate que no tiene eso un texto. Si vos sacás una foto con Google Traductor y seleccionás las partes que vos querés que haga la traducción, ¿no? Vas a encontrarte con cómo se leen esos kanjis que no tenían furigana. Y ahí vos podés usar un diccionario online o el mismo Google Traductor o, digamos, cualquier otro método que tengas para así buscar el significado de cada kanji y demás. Así que, bueno. Sí, la verdad sirve. Y además hay que acordarse que podemos escribir con nuestro teclado normal y activar el modo de hiragana para que escriban hiragana en kanji o escribir en romansi, creo. Sí, podés también, por supuesto. Yo uso muchísimo Google Traductor para no tener que usar el cambio de idioma de la PC en el teclado. Entonces, cada vez que tengo que escribir algo en japonés, para no tener que cambiar el idioma de mi PC o el IME, ¿no? El método de entrada. El Japanese Input. Claro. Directamente uno a veces tiene que escribir tanto en japonés como en español. No podés estar todo el tiempo cambiando el idioma. Entonces, a mí me gusta mucho abrir una pestañita con Google Traductor y todo lo que necesito escribir en japonés lo escribo ahí, dando la opción de que escriban hiragana, katakana y kanji. Y el resto de las letras, bueno, las escribo en romansi, las escribo donde tenga que escribirlas, como vengo utilizando en mi computadora, ¿no? Sí, sí, la verdad yo también lo uso exactamente igual. Así que esto es para practicar, viene muy bien. Después, tengo este diccionario que se llama... Tangorín. Tangorín es uno de los mejores diccionarios que pude encontrar, pero tiene un problema. Y es que es inglés-japonés, ¿sí? Pero resulta que tangorín tiene muchas veces las palabras que yo no encuentro en jed, ¿sí? Lo que sí hay que saber un poquito de inglés, ¿sí? Por eso no lo recomiendo a todo el mundo, pero bueno. Sí, si sabes, aunque sea un poco de inglés, te recomendamos que uses Tangorín, porque las traducciones son mejores y te va a servir más el diccionario. Además, lo puedes usar tanto desde la página web como desde la app de Android y la app de iOS. Sí, y para los que tenemos problemas de vista, tengo la pestaña agrandada, así que además los kanjis se ven muy bien, muy grandes y... Bueno, el siguiente es Dicai-kun para Chrome o Dicai-chan para iOS. Esto es muy sencillo. Si vos, por ejemplo, lo buscás en las extensiones de Google Chrome, ni buscás Dicai-kun, te vas a encontrar con una extensión que cuando está encendida despliega un cuadro de texto y cada vez que vos pasas el mouse por un texto en japonés y demás, ese cuadro de texto que se despliega automáticamente va diciéndote, por ejemplo, el significado de la palabra, a veces un significado de una palabra compuesta por varios kanjis, ¿no? La verdad es que está bueno como una forma de diccionario rápido, ¿no? O, por ejemplo, estás intentando practicar lectura o demás y tenés un texto web, ¿no? Te metiste a un diario o a una página directamente japonesa y está bueno porque vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo y de repente decís ¡Uy! Esa palabra con estos kanjis, ni idea, ¿no? Y en lugar de pararlo todo y ponerte a buscar y demás, está bueno pasarle el mouse por encima y aunque no te tome la palabra completa con todos los kanjis y demás, con que te tome uno cada uno, los podés ir buscando individualmente y pegándolo en un diccionario, uno al lado del otro, hasta que te salga algo que tenga sentido, ¿no? Que tenga un significado. Sí, 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 está muy bueno. ¿Vos lo usaste alguna vez? No, yo no lo usé, pero tendría que instalármelo en Google Chrome. Bueno, el siguiente es una página web que es el Online Japanese Accent Dictionary. Online Japanese Accent Dictionary, con las siglas OJAD. OJAD. O-J-A-D. Esto es una página web, no sé si tiene realmente... Que nosotros sepamos no tiene app, pero bueno, quizás está en la misma. Tangorín tenía, nos olvidamos de decir. No, yo lo dije, yo lo dije. Ah, Tangorín tenía, pero este diccionario de acentos parece que no, o por lo menos no lo encontré. Lo que sí, te podés guardar, si tenés internet móvil, te podés guardar, como hice yo, los links en un atajo, ¿no? Y bueno, es prácticamente tener la app, ¿no? Porque si te abre el navegador en el celu y bueno, por lo menos lo tenés ahí. ¿Para qué sirve? Bueno, obviamente, para saber cómo decir una palabra, ¿no? Porque muchas veces uno busca algo en un diccionario, pero no sabe cómo es el acento, ¿no? Entonces, a menos de que alguien te la diga o te diga más o menos dónde está la acentuación, bueno, la verdad que se vuelve un poco difícil. Sí, entonces, las contras que tiene es que tenés que buscar en japonés, ¿sí? O sea que necesitas tener el IME o entrar a Google Traductor, escribir en japonés, copiar. Claro, mira, el proceso sería así, ¿no? Suponete que vos tenés un texto que no tiene ningún tipo de ayuda. Es pleno japonés, ¿no? Y ponele, no sabes los kanjis. Entonces, sacas una foto con el Google Traductor, buscas cómo se leen esos kanjis, buscas el significado de las palabras que no sabes y como no las conoces, ponele que no las conozcas, ¿no? Después te vas a esta página, ¿no? Y así como los encontraste en japonés, lo pegás. Claro, y te va a decir más o menos cómo se debería pronunciar. En algunas palabras, directamente tiene audios. Ah, genial. Grabados por hombres, por la voz de hombre y por una voz de mujer. Y directamente incluso te agregan conjugaciones, las cinco conjugaciones. Por ejemplo, la forma T, la forma T, todo te dice, ¿no? En forma diccionario. Pero además, si no tenés ese audio, por lo menos tiene la palabra como con una señalización. Donde te indica dónde están los picos y dónde están las depresiones de los acentos, ¿no? Cómo dónde ponerle el énfasis al acento y dónde no tiene. Claro, es puramente pronunciación. Entonces, hay muchas palabras que no tienen los audios grabados. Supongo que será porque es un trabajo impresionante grabar un audiodiccionario de acentos. Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos sirve porque te lo ponen por escrito. Sí, si está por escrito también te podés llegar a dar una idea. O sea, no es lo mismo, pero te podés llegar a dar una idea. O sea que, si vos estás estudiando por tu cuenta, por ejemplo, y no tenés profesor que te hable o que te indique. A veces salís de un apuro, ¿no? Con este diccionario de acentos japoneses. Bueno, la siguiente es Memrise. Esta yo la conozco. Memrise. ¿Querés decir entonces un poco de qué se trata ya que la conoces? Bueno, no sé si está en iOS. Yo por lo menos la uso en Android. Y sirve mucho por si estás empezando o por ahí dejaste un tiempo o querés repasar cosas sencillas. No sé, antes de un examen, por ejemplo. Viene como en un formato como de un jueguito donde vos estás en una nave, en el espacio y vas subiendo de nivel. A medida que completás ciertos jueguitos de, bueno, te dicen un par de palabras en japonés, algunos vocabularios, cómo se escribe y te dan varias opciones o te dan un audio con una palabra y vos tenés que decir cuál es esa palabra de una cierta cantidad de opciones que te dan. Es como un pequeño jueguito de repaso o de aprendizaje muy inicial. A mí me causa gracia que, bueno, no sé hasta dónde habrán hecho. Empezás muy inicial. No sé de repente si se pondrá difícil. Yo no hice tanto. Nunca llegué tanto hasta llegar a donde se ponga difícil. Todo lo que yo estuve haciendo son cosas que ya había visto y era un repaso. Ahora, me gusta que, por ejemplo, tiene cosas como subir de nivel y todas esas cosas. Sí, te pone, por ejemplo, una florcita que va creciendo de tamaño. Sí, además es simpático. Es simpática la presentación. Está muy bien cuidada. Parece una app a la que se le metió cariño. Y eso se destaca dentro de un mundo de aprender idiomas en donde muchas de estas aplicaciones y demás para aprender, es como que las aplicaciones educativas son feas. Ah, generalmente tiene una interfaz bastante aburrida, pero esta no. Y es muy importante que no te parezca fea la app porque también da, bueno, tenés ganas de entrar y repasar y demás. Es muy tentador, de repente, en vez de entrar en esa app educativa, entrar a un juego. Sí, la verdad que sí. Aparte, si tenés un ratito, unos minutos, haces un montón de cosas. Y si Memrise se parece a un juego, entonces, bien. Bien. Además, educa, no solo te pone a prueba, sino que además te deja, te muestra palabras con significados. Y siempre te dice cómo se pronuncian poniéndote también audios, por lo menos hasta donde llegué yo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, que por lo menos al principio te dé ejemplos de audios. Sí, es muy útil, la verdad que sí. De 10. Bueno, la siguiente es Langate o HelloTalk. Bueno, Langate es una página que pueden encontrar desde la compu y HelloTalk es una app. Sí, pero básicamente las dos hacen casi lo mismo. ¿De qué se trata? Explica un poquito mejor. En realidad son dos sitios, uno es el sitio Langate de PC y la otra es una aplicación para celulares, ¿no? HelloTalk. Son dos servicios que lo que hacen es vos escribís y otro lo ve y te corrige. El que lo ve y te corrige es una persona que es hablante el nativo de ese idioma, no profesor. Y esto es muy importante saberlo porque si bien es muy útil y demás, pero el problema es que a veces los que corrigen como no son profesores no saben enseñar. Sí, nosotros hemos corregido en español. Claro. Y te puede pasar que también haya varias personas con varios puntos de vista sobre un tema. Por ejemplo, yo ayer vi que a una persona japonesa, a una chica japonesa, que había escrito la frase, hice un dibujo y lo mostró. HelloTalk, como es una aplicación de celulares, hay una pestañita que te pone directamente momentos o algo así, que es como un timeline de Twitter, ¿no? Entonces, ahí te sale lo que escriben los demás que tengan que ver con los idiomas que vos o dominás o estudiás. Sí, vale aclarar que las dos no son solo para japonés, español o español-japonés, sino que es de cualquier idioma. Ah, sí, esto sí. Al principio, vos te creas tu perfil, decís de qué idioma sos hablante nativo, si sabes otro idioma, de qué nivel y qué idioma querés aprender y qué nivel. Entonces, ahí vos comenzás y en esto que te decía del timeline, como Twitter, me fijé que una chica puso, hice un dibujo, ¿no? Sí, una japonesa que recién estaba arrancando, evidentemente, en español, tenía que estaba aprendiendo español con una sola barrita, ¿no? O sea, que estaba en un nivel prácticamente inicial. Y alguien tachó eso, en realidad le tachó la parte que hice, hice, y le puso, dibujé un dibujo, como la versión más correcta. Claro, digamos, no está mal dicho, pero es muy redundante, no se suele decir así. Sí, a ver, los dibujos se dibujan, sí, pero alguien cuando dice, mira, dibujé un dibujo, le decís a alguien, y te van a mirar raro, ¿sí? Entonces, que corrige cualquiera, ¿no? Claro, digamos, un profesor quizá le aclararía que se puede decir así, pero que la mejor opción es como lo dijo ella. Mira, también hay unas formas más coloquiales, o esto es lo más usado, lo más común, bueno. Pero acá, ¿quién le va a explicar a esta chica que lo que había escrito, lo había escrito bien? Por eso es un tema, porque tachar, tachar me parece un poco fuerte, ¿no? Y la chica, le tacharon algo que está bien, ¿sí? Y eso hace mucho daño a alguien que está estudiando. A mí, de hecho, me ha pasado de poner algún texto en japonés, o una frase, y que varias personas corrijan la misma frase, pero que las correcciones que me pongan sean diferentes, y tampoco es que te explican... Nadie te va a explicar... ...por qué pusieron esa opción. Simplemente dicen, es así, y otra persona te dice, no, es así. Y no sabes si la segunda persona está desestimando la anterior, o si está aportando, y ponele que esté aportando. Bueno, pero cuando te dan dos opciones, generalmente alguien te tiene que explicar. Mira, esta opción es más formal, esta es más informal, o esto lo dice más una persona en una situación que, no sé, de tal edad, o no, así lo hacen, dicen los chicos ahora, o no sé, es como, ojo, con tomarse como una biblia esto. Sí que está bueno por ahí para tener algún contacto y demás, pero bueno, ahí está el asunto, ¿no? Bueno, el siguiente ya pasamos un poquito al terreno del kanji, y este es Kanji Senpai. Lo bueno que tiene es que está en español, te permite bajar paquetes de contenido, ¿no?, para estudiar kanjis, establecidos por nivel, organizados según los niveles del JLPT, Norikushiken, ¿no?, del 5 al 1, y estos son los exámenes internacionales que utilizan las instituciones y los lugares de trabajo para medir tu nivel de japonés. Tiene audios, tarjetas, significados y mezcla distintas maneras de aprender, ¿no? O sea que para mí es uno de los métodos más completitos que encontré en esta clase de apps, ¿no? Que igual, sin embargo, las apps son un complemento, ¿eh? No es que vamos a estudiar japonés nada más que con las apps, pero para hacer nada más una aplicación, me pareció que Kanji Senpai podría ser de las completitas, ¿no? Es un poquito aburrida, no es tan divertida como Memrise, ¿no? Pero bueno, está bueno combinarlo con un cuaderno, ¿no?, con un anotador, escribirlo, las palabras nuevas que van saliendo. Obviamente, como decías recién, digamos, uno no puede aprender kanji solo con la app, siempre hay que tratar de escribirlo, o sea, practicar escribiendo los kanjis, eso hágalo igual, aunque tengan todas las apps de kanji del mundo. Te presenta algo, ¿no? Como por ejemplo una nueva palabra, repasas algunas cosas de las que ya sabés, y al rato te dice, ¿qué es esto? Y esa palabra que había salido, te la vuelven a preguntar. Entonces, también tiene como un componente de memorización, ¿no? Que está bueno. Hay más contenido, yo no lo probé porque es premium, pero me parece que no hace falta porque hay contenido de todos los niveles de exámenes internacionales que existen gratis, y después está lo mismo, pero pago, que debe ser, no sé, deben tener más opciones o demás, pero por lo menos no es que te dicen, bueno, no, tenés el nivel 4 y el nivel 5 gratis y del 1 al 3 paga. No, no hacen eso. Así que por lo menos vale la pena bajarlo que no es que vas a tener que pagar para estudiar. Bueno, y el último es Kanji no Wari, que es un juego que está en Android, por lo menos nosotros lo conocemos para Android. Y bueno, ¿de qué se trata el juego? Bueno, es para los que quieren aprender jugando, ¿no? Se basa básicamente en que te presentan, ¿no? Y vos lo ves, lo memorizas, Hiragana, Katakana y Kanjis, ¿no? Con sus significados, sus lecturas, y lo vas utilizando en minijuegos que son derrotar fases de enemigos que vienen uno tras otro, y para eliminar a ese enemigo tenés que elegir el significado que corresponde al Kanji. Y siempre con algún personajito de anime. Sí, sí, tenés que elegir, tipo, ¿qué querés ser? ¿Un samurái? ¿Un ninja? ¿Un robot del espacio loco? No, eso no existe. Pero sí que te dejan elegir entre tres personajes ánimo, ¿no? Y ahí estás como un poco más en el lado del juego, ¿no? Pero después en la batalla, bueno, ya te había dicho, o te presentan un Kanji y tenés que poner el significado, o me parece que más adelante te lo hacen al revés, una cosa así, pero bueno, y son todos Kanjis que te los hicieron repasar antes de empezar el juego. Bueno, ¿y qué tiene, digamos? ¿Cuáles son los contras que tiene este juego? Bueno, la verdad es que como contra no es todo gratuito. Tiene restricciones de niveles, o sea que si no desbloqueamos todo comprando partes del juego, no vamos a poder ir a ciertos sectores. Es como, de todas maneras, es como para jugar un rato algo sin tener la culpa esa de, bueno, estoy perdiendo el tiempo. No es el juego más divertido del mundo, sobre todo porque, bueno, premia el conocimiento, ¿no? Si vos repasás bien lo que te muestra, por ahí sí es divertido. Ahora, yo personalmente, si estoy cansado de estudiar, no iría a jugar un juego que tenga que ver con estudiar. Iría a hacer cualquier otra cosa para despejarme un poco la cabeza. Pero por ahí a otra persona le parece que sí, que está bueno no desengancharse del todo. Así que lo puede probar, que por lo menos está hecho con bastante cuidado con respecto a otras aplicaciones de estudio que vimos que estaban un poco como poco pulidas, ¿no? Sí, aún así, bueno, hay varias aplicaciones que se tratan así de algunos jueguitos para aprender japonés. Obviamente no pudimos probarlas todas, pero bueno, quizá hagamos algún video más adelante mostrando otras que están más por el terreno de los jueguitos y poner personajitos tipo anime. Sí, sí. Así que, bueno, eso ya en otro video que tenga que ver más con jugar, ¿no? Bueno, cuéntenos si descargan alguna de estas apps, si las conocen, si tienen alguna nueva para recomendarnos. Obviamente está lleno de aplicaciones y páginas web para aprender japonés. Así que si conocen alguna otra que recomendarnos o de la que quieren que hablemos en un video o que probemos, bueno, déjenlo en los comentarios. Sí, y no se olviden de ver los otros videos del Recreo de Benkio si no lo hicieron y de las lecciones que están en el canal. Sí, y suscríbanse si no lo están. Sí, dale, que ayuda un montón. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, Nara.